¿Cómo están la gente? A ver, yo quisiera ver los solteros sin compromiso, solo hombres arriba, los que son solteros, arriba los solteros sin compromiso, y los que tienen permiso con las voces con el soltero, 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 con el soltero. ¡Vamos a ver! Soy soltero y hago lo que quiero, soy cansado, vivo amarrado, soy cansado y vivo amarrado. ¡Vamos a ver! La rocotea es arriba, ustedes arriba, ustedes arriba, ustedes arriba, 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 arriba. ¡Muchas gracias! 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 ¡Muchas gracias!